Se revelan detalles de allanamiento de la Fiscalía AFECOE por posible financiamiento irregular a la campaña de Petro presidente. Las autoridades buscan pruebas para determinar si hubo alguna irregularidad. Tras casi un año después de la explosiva declaración de Nicolás Petro sobre la posible financiación irregular de la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro, la Fiscalía decidió adelantar una diligencia de inspección en las oficinas centrales de PECOE para hacer rastreo a un millonario aporte económico que no habría sido reportado ante las autoridades. Los investigadores de la unidad delegada ante la Corte Suprema supervisaron la inspección para controlar pruebas que indiquen que cerca de 500 millones fueron inyectados al proselitismo político del actual presidente. Pero lo que pocas personas conocen es que en simultáneo con la diligencia del sindicato de educadores también se estaba allanando la sede principal de Colombia Humana, donde se habrían obtenido los documentos apropiados para determinar si el dinero dorado como contribución terminó dentro de la campaña y no fue reportado. De esta manera, según le explicó una fuente de la Fiscalía Semana, se habrían encontrado pruebas para determinar la trazabilidad del dinero. Por su parte, desde PECOE manifestaron que no hubo nada regular en su aporte. La donación que aprobó nuestra organización sindical por la suma de 500 millones de pesos se efectuó según lo dispuesto por los artículos 14 de la Ley 130 de 1994 y 16 de la Ley 1475 de 2011. Las normas establecen que las personas jurídicas como PECOE pueden realizar contribuciones a partidos, explicaron por medio de un comunicado. Cabe recordar que por este proceso, en audiencia, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La acusación por parte de la Fiscalía sea luego de que el juez segundo especializado de Barranquilla negó por completo la nulidad del caso, permitiendo así que el proceso siga. Por todos estos gastos, usted obligatoriamente debía tener en su haber un valor total de 1.450 millones. Todo esto para poder soportarlos y acceder a ellos. Es más, entre los meses de julio a diciembre del 2022, usted realizó gastos por valor de 1.205 millones, que representan el 83% en los gastos realizados en ese año. Sin embargo, se litera que para el año 2022 usted sólo contaba con 280 millones, por lo que existen más de 1.000 millones que no son producto de su labor como diputado. Y al no haberse reportado ni encontrado otra actividad económica legal que le genere ingresos, esto se repunta como incremento patrimonial injustificado, explicó el delegado de la Fiscalía.